Walsh Preps patrocina este espacio. Las regulaciones bursátiles y de cómo ha cambiado el propio mercado en todos estos años. Nos acompaña Gabriel López, responsable de Walsh Preps en España. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Gemma. Vamos a hacer historia. ¿Te apetece? Me encantaría. ¿Dónde estamos? ¿Qué era esto? ¿Para qué servía? Esto es una mesa donde estaban los antiguos agentes de Cambibolsa. Y aquí era donde hacían todas las transacciones de sus clientes. Todas las compras y las ventas se casaban aquí durante 10 minutos. El mayor número de acciones en un espacio preciso de tiempo, 10 minutos, a ese precio era el precio, digamos, oficial de cotización. Claro, porque en los últimos tiempos, claro, la bolsa haciendo mercado decíamos que lleva 175 años. Pero realmente, tú empezaste aquí, empezaste en los corros. ¿Cómo ha cambiado todo este mundo? ¿Cómo ha cambiado el mercado? Ahora hay muchísimos productos, hay muchísima variedad. ¿Cómo has ido notando ese cambio? Bueno, la esencia es la misma, ¿no? Es comprar y vender unas acciones. Es el modo en que tú compras y tú vendes, ¿no? Antes tenías que pasar por un ser humano, que era la gente, que tenía que pasar un examen muy complicado para tener una silla. Y era el garante y el que firmaba todas las transacciones. Y hoy en día todas las transacciones son electrónicas y no necesitas la garantía de nadie, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estamos buscando, comprando y vendiendo beneficiarse de ciertas situaciones específicas del mercado que pueden estar a la alza o a la baja. De tomar riesgo y ese riesgo es el que todos estamos aquí gestionando, ¿no? El riesgo de poder ganar grandes sumas de dinero dependiendo si el mercado es alcista o si es bajista. ¿Qué echas de menos de aquella época? ¿De cómo se hacía antes? ¿Cómo se compraba y cómo se vendían las acciones? Bueno, la verdad es que es un mundo pasado, evidentemente tenía su tradición, tenía su modus vivandi, pero hoy en día, digamos, es diferente, ¿no? Es mucho más sencillo, puedes invertir en otros mercados, en otros tipos de productos financieros. Digamos que el abanico es mucho más amplio y la verdad es que es un reto, ¿no? Por ejemplo, pensar en el mercado brasileño, pensar en el mercado chino, pensar en el mercado ruso, pensar en ciertos productos, ciertas materias primas o acciones que cotizan sobre todo en Estados Unidos del mercado este tecnológico, del mercado de las acciones de la biotecnología. Pues todos son mundos fascinantes que la bolsa facilita que puedas comprar, vender, apostar por estas empresas que empiezan y que de repente pueden llegar a ser monstruos. Por ejemplo, Facebook, ¿quién diría hace seis años que Facebook sería más grande que Google o casi tan grande como Microsoft? Y en este repaso que estamos haciendo por la historia, en la parte de arriba es el famoso salón de los pasos perdidos, pero claro, porque hace años, pues seis o siete años, es verdad que los analistas, los que se sentaban en las sillas ni siquiera podían hablar o podían pensar en Facebook o en esas compañías tecnológicas, pero como tampoco hace años se pensaba, por ejemplo, eso en las bolsas asiáticas o en los países emergentes, no, todo eso ha cambiado. Claro, estamos ya en pleno siglo XXI, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se va a ir dirigiendo la bolsa? ¿Se va a ser más tecnológica todavía? ¿Va a evitar casi las transacciones entre personas? ¿Hacia dónde va a dirigirse? Bueno, yo creo que la elección más reciente ha sido el crash que vivimos hace tres años y que por la liberalización tan drástica de los mercados ha hecho que asumíamos unos riesgos demasiado importantes. Entonces ahora tenemos a los bancos centrales que están exigiendo más liquidez a los bancos y entonces yo creo que lo que sí se está tratando de hacer es de regular más lo que son el riesgo que están tomando las entidades y yo creo que eso es positivo, ¿no? Digamos que tanta liberalización no ha sido positiva para los mercados, ¿no? Y antes a las personas que estaban aquí hace años, que se sentaban en las sillas, ¿no crees que se les tenía quizás en una consideración que no se tiene hoy en día? Porque es verdad que también hay un mercado mucho más amplio, hay muchísima variedad, hay muchísima oferta, pero muchas veces los inversores no tienen tanta información o disponen quizás de mucha información que pueden como equivocarse a la hora de saber elegir, ¿sabes? A la hora de diversificar tanto los productos. Yo creo que lo que hemos hecho es llevar a un círculo que era muy cerrado, el círculo este de los agentes, de la gente que vivía alrededor de los agentes, pero era un círculo cerrado y evidentemente era un círculo de dinero donde se manejaba dinero, evidentemente se manejaba el futuro del país porque aquí cotizaban las principales empresas de cada país y las que querían empezar también querían cotizar, ¿no? Pero hoy en día ese círculo se ha abierto, cualquier persona de la calle puede comprar Facebook o puede comprar una empresa tecnológica, digamos que se ha liberalizado y yo creo que eso es positivo. Cualquier persona que tenga ciertos conocimientos para invertir puede comprar o vender cualquier cosa exótica y yo creo que eso es positivo. También fue positivo, por ejemplo, para ti el que tú empezaras aquí en este salón de corros, en este mercado de corros y de repente, bueno de repente, pasados unos años, a una plataforma a promocionar las inversiones por diferencias, a intentar que la gente entienda y empiece a utilizar esa plataforma, de que vea lo fácil que es. Las bases son las mismas, es la diferencia entre tu precio de compra y tu precio de venta, eso no ha cambiado. Antes tu beneficio neto se liquidaba al final de la semana y media de tu inversión. Ahora esa liquidación, esa ganancia o pérdida es inmediata, ¿no? Pero el principio es el mismo, la diferencia entre tu precio de entrada y tu precio de salida. Yo empecé en esa mesa de allí y empecé haciendo arbitraje entre lo que era Telefónica, que cotizaba en Barcelona, y Telefónica que cotizaba aquí. Si había una pequeña diferencia de cotización, pues tratabas de beneficiarte de ello, ¿no? Los mercados son eficientes, mejor dicho, que tienes que creer en ellos, porque hay un montón de participantes, y es lo que hace que se formen los precios y que se forme ese sentimiento del valor de las cosas. Hoy en día Telefónica no sé cuánto estará, pero la mayoría de la gente piensa que el valor de Telefónica hoy en día es el que es. Otra cosa es los analistas que pueden pensar que es un 20% más arriba, ¿no? Pues eso es lo maravilloso de los mercados, porque te pone en tu sitio, ¿no? El IBEX hoy mismo está a 9.900, está cotizando a 12 veces, que es un precio muy barato, ¿no?, contra su media histórica. Es un buen momento para comprar, es un buen momento para vender, pues desde mi punto de vista, pues si está muy por debajo de su media histórica de valoración, pues habría que comprar, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de exagerar en nuestros movimientos y ahora yo creo que estamos exagerando un poquito a la baja. Pero también es verdad que ahora, claro, disponemos de más herramientas que ayudan a los inversores. Están los gráficos. Vosotros también tenéis el autochart que podéis utilizar y se ve perfectamente con los movimientos y futuros movimientos para los inversores. Claro, eso hace años era impensable. ¿O no se utilizaban de la misma manera? ¿O quizás eran los grandes desconocidos para los inversores? La psicología es muy importante en el ser humano. Siempre estamos buscando niveles donde nos sentimos confortables, ¿no? Niveles donde el mercado no se mueve mucho. Hasta que encuentres ese nivel, el mercado se pone muy nervioso, ¿no? En el crash del 29, pues empezó la rumorología, o hace tres años de que las entidades financieras estaban en una muy mala situación, todo el mundo empezó a vender las entidades principales como Citibank, o Lehman Brothers, o Merrill Lynch, pero porque había mucho rumor, ¿no? Entonces, esto de los rumores es mucho de psicología y a veces puede causar bastante daño. ¿Y con los gráficos, cómo se utilizan ahora? Y entonces, eso es lo que te muestran los gráficos. Los gráficos te muestran esos niveles psicológicos donde el mercado encuentra un suelo o esos movimientos psicológicos donde el mercado encuentra un techo, ¿no? Pero lo de los gráficos no es una cuestión, digamos, reciente. Justo después de la guerra, en los años 50, ya empezaban a ver a ciertos niveles donde el mercado, digamos, se daba la vuelta. Sí, pero quizás eso era como un área más restringida o más exclusiva para los traders, para vosotros. No tanto para el aficionado, para el inversor, para el entusiasta en el mundo de la bolsa, que ha empezado a entrar en ese mundo de los gráficos, o sea, empezar a entender ese análisis técnico, yo creo que relativamente hace poco tiempo. Claro, ahora lo que asusta es que los ordenadores tienen sus robots y cada vez más, creo que es el 15% de la bolsa de Nueva York, son todo órdenes automatizadas, generadas por los ordenadores, dependiendo de estos análisis técnicos, y más y más va a ser el caso. Creo que hace un año y medio, o tal vez hace un año, en esta época hubo una caída dramática del mercado americano y fue sobre todo por órdenes robotizadas. O hace 10 años, en el 89, también hubo un crash en el mercado americano y fue sobre todo por estas órdenes que sin ninguna razón empezaron a vender el mercado. Pues si te parece, nosotros vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir repasando estos 175 años de mercado y nos vamos a ir hasta una de esas sillas. Pues seguimos haciendo historia, seguimos haciendo ese repaso y ahora estamos en esta mesa donde tú trabajaste hace muchos años, donde estaría llena de montones de papeles. Correcto, aquí es la mesa de la gente y aquí era donde todas las transacciones se cambiaban con los otros agentes y donde al final del día te dabas cuenta si habías ganado o perdido dinero con tus arbitrajes, tus compras, tus ventas, y bueno, pues era un día corto, ¿no? Porque al final llegabas a las 10 de la mañana y cerrabas como a las 12 y bueno, pues lleno de recuerdos y nostálgicos. Bueno, pues de esta mesa, de esta silla, de esta historia de 175 años haciendo mercado, dentro de poco seguiremos hablándoles de esa historia, pero ahora en los tiempos actuales, en pleno siglo XXI, con la plataforma de Wallspreads. Wallspreads ha patrocinado este espacio. Wallspreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias, el nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas, en largo y en corto, con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos. Autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo. Wallspreads.es. 91-125-36-25.